Son imágenes exclusivas de aquí de Canal 7, en este intento de robo, a esto fue ayer cerca de las 16.30 horas en la sexta sección en la ciudad de Mendoza, donde la víctima realmente expuso su vida para tratar de evitar que le robaran su bicicleta. Lo que hacen los delincuentes para tratar de quedarse con lo que es de uno. Y vemos aquí a estos motochorros como hacen todo lo posible para quedarse con la bicicleta de este deportista que iba transitando una de las tantas calles aquí en la ciudad capital. No solamente cuando no pueden tomar la bicicleta, adueñarse de la bicicleta, comienzan a pegarle a esta persona que estaba a bordo de este rodado. Sin duda que las imágenes exclusivas de Noticiero 7 nos llevan a pensar que es muy difícil transitar por distintas calles y en distintos horarios. No es un reclamo nuevo, Gisela. Es un reclamo que lo han hecho las distintas personas que hacen mountain bike por el Parque General San Martín, por zonas de Luján y también personas que en algún momento salen a correr, a hacer distintos tipos de actividades por el Parque General San Martín y otros lugares del Gran Mendoza. Que hoy muchos a veces dudan en hacerlo, ¿no? Tras esta realidad de inseguridad que lo estamos viendo aquí en un joven que venía transitando normalmente con su bicicleta cuando es abordado por estos dos sujetos que venían en la moto. ¿Dónde sucedió esto? En la calle Baglieto, sí, calle Baglieto y Godoy Cruz de la sexta sección. Y lo estamos diciendo, a plena hora de la luz del día, 16.30 horas. Plena hora de la tarde, plena hora de la siesta. Aquí está como lo vienen siguiendo, lo toman por detrás hasta que lo terminan arrojando allí en la cuneta. Intentan apropiarse de la bicicleta, no pueden. 16.22, el horario de la cámara. Cuando no puede, le hace una seña al otro compañero de la moto y le dice sacale la bicicleta. Como no puede, le pega una patada y aparece nuevamente el motochorro para subir a su cómplice y escapar, huir definitivamente.